¿Qué pasaría si la innovación dejara de ser solamente el tema de su empresa y pensáramos en varias empresas, en unirnos, en identificar oportunidades de mejora, incluso como compartiendo conocimientos y experiencias podríamos avanzar más rápidamente y pensar en capacidades instaladas más grandes para poder competir? Hoy lo vemos de la mano de Cintel y el CIDET. Nosotros en Cintel creemos que existen dos componentes en el núcleo de toda iniciativa, de toda empresa y que está muy amarrado con todos los elementos que hacen que sea exitoso a un proceso de transformación digital. Es el talento, obviamente, que es el centro, el recurso humano, los colaboradores, son fundamentales que estén entendiendo todas las posibilidades que la tecnología nos da y que tenga una cultura, una educación o una visión proactiva frente al tema. Y el otro gran componente es que las empresas tienen que entender que ese es un tema continuo. El crecimiento del negocio históricamente en muchos casos ha estado basado en generar barreras de entrada a los competidores, tener relaciones con los proveedores, en general tener inclusive lobby, temas normativos que garantizan un éxito empresarial. Otra tendencia histórica típica es la reducción de costos. Siempre queremos ser más eficientes en la producción, ahorrar, ahorrar y ahorrar. Eso está bien. Sin embargo, por ejemplo, el tema de ahorro es un tema temporal. Uno no puede ser exitoso en negocios solamente pensando en ahorrar. Entonces tiene que pensar en qué va a invertir. Para poder tener una metodología al interior de la organización, una estrategia continua que le ayude a tomar decisiones en los elementos fundamentales de lo que es unas decisiones de inversión adecuadas para hacer crecimiento sostenido del negocio, pues hay que montar sistemas de innovación. Un sistema de innovación, pues obviamente una empresa grande, pues en un sistema más elaborado, en una empresa más pequeña, pues tiene que ver con las metodologías más puntuales o inclusive puede ser un outsourcing de ese tema que le permita a este empresario emprender un camino regular con inversión que le ayude a estar alerta a las tendencias tecnológicas, a las tendencias del negocio, a las tendencias del mercado, a cómo producir cambios en su estructura y también qué componentes de cambio cultural y educación y entrenamiento tienen que tener con sus colaboradores o qué plataformas tienen que incorporar para hacerme exitoso. En general el concepto de que las empresas tengan mecanismos de innovación, sistemas de innovación o inclusive en lo ideal, en muchos casos, unidades de IMAXI, pues hay que resaltar esa importancia. No podemos pretender que en un mundo globalizado, donde nuestros competidores tienen estructuras muy concretas, buscando ser exitosos, aprovechando todas las oportunidades que me da la tecnología y el mercado, yo me defienda solamente reduciendo costos. Eso lo hemos visto en muchos elementos y reitero la importancia de que los conceptos de transformación estén muy involucrados, muy, entre comillas, amarrados a los conceptos de innovación. Bueno, esto es uno de los aprendizajes más importantes de este caso de éxito, ese trabajo colaborativo, el abrir la mente, no dejar que los celos empresariales salgan, comprender qué es vital y qué no es al competir en un mercado. En este caso, en este caso de ejemplo, una de las empresas líderes aportó un software que consideraba ella su core para que sobre ese software, esa aplicación informática construyeran todos los demás. Los demás grandes y pequeños comprendieron de que solos no podrían tener el mercado suficiente, ni la gente suficiente, ni los aprendizajes suficientes para poder sobrevivir cada uno, atendiendo a sus clientes y sobre todo sobrevivir compitiendo con empresas de menores costos laborales. Entonces, el tener esa epifanía, esa comprensión fue fundamental, porque si no es en grupo, si no es de forma colaborativa, se requieren inversiones muy fuertes y capacidades muy fuertes que muchos empresarios no tienen o no pueden acceder en un plazo razonable. Entonces, eso es vital. Bueno, es muy importante aprender de las mejores prácticas, de los casos de éxito, precisamente de qué funciona, qué no ha funcionado en el mundo, para no cometer errores que ya en el mundo se han superado. Entonces, eso es muy importante. Hay experiencias en eventos como estos, se pueden compartir muchos de esos aprendizajes y es fundamental tener en cuenta eso para sobre los errores de otros, sobre los aprendizajes de otros, construir. ¡Gracias!